Tomasa Ortiz creció en Bocairente. Nació el 12 de noviembre de 1842. Ya en sus años de colegio, Tomasa destaca por su bondad y constancia, y por su estreza en actividades como música, bordada y recitación, la escuela a la que asistía al Colegio de Loreto. A la edad de 12 años, primera comunión, Tomasa siente una llamada de la vida religiosa. Un año después, decide marcharse al convento de las carmelitas descalzas de donde tenía un incidente y le obliga a regresar a casa. La joven de Bocairente decide vivir su vocación de manera individual, hasta que encuentra un sitio donde desarrollarla. La muerte de su madre, en 1864, llevó a la familia Ortiz a trasladarse al pueblo valenciano de Canals. Tomasa aparca sus aspiraciones religiosas para cuidar de su familia. Con la ayuda de dos de sus hermanos, abrirá una escuela para ayudar a pobres y enfermos. Tras la pérdida de su madre, Tomasa viaja a Barcelona donde ingresa en las carmelitas de la caridad de Bich. Una epidemia de cólera acecha a la población. Tomasa contrae la enfermedad viéndose de nuevo obligada a renunciar al noviciado. Permanecerá en Barcelona trabajando como obrera textil. Traslada al Colegio de las Madres Mercedarias de la enseñanza como huésped empleada. Allí, Tomasa da clases, borda y cocina. De nuevo en Barcelona, Madre Piedad de la Cruz confesó la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Llegó a sus tierras murcianas con la intención de fundar una familia religiosa dedicada a la atención y cuidado de los pobres, enfermos y huérficos. Creó la segunda comunidad en el pueblo abroceteño de Caudete. Madre Piedad de la Cruz fundó la congregación de las lesiones del Sagrado Corazón de Jesús. Te mandó como patrón a San Francisco de Sales. En 1916, Madre Piedad de la Cruz cayó gravemente enferma. Los 23 años, habiendo conseguido realizar sus votos y habiéndose consagrado públicamente entre la iglesia. Después, su vida la supo llevar con perseverancia y confianza. La creencia ciega en su vocación, a pesar de las adversidades, hizo su vida una obra de caridad y de entrega a los demás. En 1982, la diócesis de Cartagena decidió abrir el proceso de beatificación, enviando a Roma su prueba en 1984. Se llevará a cabo un estudio sobre la figura de Madre Piedad de la Cruz para que le acreditaran para la beatificación o reconocimiento de virtudes heroicas de Madre Piedad de la Cruz. Aún queda valvar de milagro. Imprescindible para la curación de una religiosa con la intercesión de la Madre Piedad en 2003, se expone el milagro. El 21 de marzo de 2004, Madre Piedad de la Cruz es beatificada. ¡Suscríbete al canal!